no pude solucionar el problema el partido siguiente se sigue viendo como el culo pero la cosa es que se puede jugar y después de terminar, o sea el bug solo está en ese partido y después de ese partido volverá la partida normal así que lo que vamos a hacer es jugar el partido con los gráficos asquerosos pésimos, es jugable pero no se ve bien, y una vez terminemos eso, podemos jugar el siguiente fecha, pero ya con gráficos normales no veo un culo no veo un carajo no estará como que, que es esto pero bueno uy, ni cuenta me había dado que estoy solo ah, gol creo que lo metió Rodas, no sé no veo los nombres digamos que Rodas el número 14 efectivamente quien más Rodas no se le ve el nombre pero la calidad está intacta otros con gráficos excelentes yo jugando con un juego bugueado uy y después de haberla salvado eh primero se va se va al ataque al ataque no fue y pues eso ahí nos vamos se va el chico el chico de las máquinas el chico algunos decían que el chico era una máquina pues literalmente ahora lo es uy tiro de esquina va a sacar el chico gol del chico gol del chico pero no se empatan y se va a Rodas y Rodas 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 gol bien que todo se buguee menos los patrocinadores eso sí que no eso de Postobon Telmex Colty eso sí que no se puede buguear todo menos los patrocinadores o si no quien paga bueno la tiene Copete la tiene Copete Copete la pierde Copete como siempre que la tiene la caga Quintero a sacar el defensa bien 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 salió bien eh la pregunta ahora que estamos solos ya encontré el mensaje subliminal del video sí ya lo encontraron no estaban estaban te acuerdas el chiste este el tomate mecánico de Dinamarca te acuerdas que yo los mencioné y puse una página de Wikipedia golazo quien lo hizo no sé quien lo hizo lo hizo Quintero que golazo ojo 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 bien ojo 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 chico gol del chico ojo ahora se puso peor ahora se puso peor maldita sea por cierto otra persona que está en el chat y no comenta 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 que que acá no mordemos y no te asustes por la máquina son inofensivas como que primer tiempo pues sí estamos en el primer tiempo todavía falta el segundo uff uff gol del chico el otro partido que sí está limpio que será después de este uff falta pero la cosa es que el chico es el último rival decente uy este amarillo no lo extingo se acabó el primer tiempo 3 a 3 mira ahí se ven los otros resultados ahí debajo están clarísimos yo los entiendo claramente no sé si tú no los entiendes de pronto es porque eres ciego pero yo los entiendo claramente vamos empatando 3 a 3 contra boyacachico aunque no parezca que es el boyacachico vale sé que el uniforme de boyacachico tiene cuadros pero es que esto es una exageración vamos ganando con un gol de copete y no no cual copete ni que ocho cuartos gol de de rodas que se la acaba de comer en lo más preciado de la hinchada santafereña bueno se va hablando de copete se va copete copete distingo algunos jugadores por la posición no por el nombre hay un uy gol vamos lo hizo quien rodas obvio uff uff uy casi me sale casi 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 corta pero chévere chévere la primera vez que fuiste a un partido ya había sido antes a partidos de de la tricolor ecuatoriana uy 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 no fue puta 4 a 4 decilo decilo Omar no Omar no odio cosas que uy uy ojo que se fue el chico 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 uff gracias Camilo Vargas por salvarnos ojo uff uff puta madre puta vida no no me impresionaría que te comentaran Tigre ese equipo grande eso si es un horror de comentario muchacho muchachos perdimos acabo nuestro invicto se fue la mierda perdimos muchachos ahí esta clarisimo perdimos pero bueno están los anotadores pues vamos a hacer lo siguiente es salvar salvemos la partida cracks listo salvada bueno salgamos del juego volvámoslo a abrir tengo 8000 puntos grande ahora pues vamos a ver la magia ahorita hace un momento se veía como el culo si o que pues vamos a juegos ahora vamos a partir si o que donde esta lea pues todo en 2000 antea ejecutable acá estamos mira que guapo tu mira ha vuelto el jueguito mira mira tu que guapo volvió ahí el vallenato todo guapo ahora vamos a cargar mira mira tu resultados perdimos 4 a 5 contra chico pero pues ya somos líderes que más dan próximo partido fecha 28 contra deportivo pasto